Por las libertades, por el país, por el principio de división de poderes, vamos a seguir trabajando para que en la Argentina los hombres se dignifiquen a través del trabajo. El plan no puede ser para siempre, puede ser por un tiempo, por un tiempo donde el hombre pierde el trabajo. Después hay que recuperar la cultura de trabajar en la Argentina. Queremos venir a transmitirle a Rosario que el domingo tenemos un gran desafío, controlar el comicio. No podemos permitirnos el error de la primaria. Nadie puede, en este sistema electoral de papel, de boleta, no controlar el comicio en la noche. Tenemos que contar los votos y vamos a ir al balotaje. Tenemos un líder como Mauricio Macri, que es un líder moderno, que tiene el reconocimiento internacional, que ha puesto a la Argentina en el mundo, que ha reconstruido relaciones internacionales, que está abriendo el comercio con China, con la India, con Estados Unidos. Hay que cuidar la relación con Brasil. Por ahí va el trabajo en la Argentina. Si no exportamos, no crecemos. Y si no crecemos, no tenemos trabajo para los argentinos. Por lo tanto, el desafío del domingo es enorme. Tiene que ver con hacer las cosas que nos faltan. Sabemos que ha habido dificultades. Sabemos que la clase media ha sufrido con los ajustes de la tarifa. Claro que lo sabemos. Pero la etapa que viene, el esfuerzo está hecho. La etapa que viene, el presidente va a complementar la tarea y va a sacar la Argentina adelante. Quiero abrazar a todos, Rosario. Agradecerle que hayan venido. Han llenado esta plaza. Mauricio Macri ha convocado a todos los argentinos. Ha llenado todas las plazas del país. Agradecerle a ustedes la energía que nos brindan. Es enorme. Vamos a ganar el domingo. Muchas gracias, Rosario. Muchas gracias. Gracias.